Tenemos un gobierno que no es sensible, parece que vive en otro mundo, no sabe lo que está pasando ni en Jujuy ni en Argentina. Podría decir que cada día tenemos negocio más cerrado, podríamos decir que no hay obra, podríamos decir que las tasas de interés ya no se pueden pagar, podríamos decir que cada día hay más despidos, ni si tenemos para decir. Cada vez decían que íbamos a tener pobreza cero, hoy no tenemos, mire, mejor no quiero hablar de la pobreza porque hay que salir a la calle para ver lo que pase, que para mí no es bueno eso. Dice que hay que abrir más comedores para que la gente vaya y coma, y yo le podría decir que eso es malo, el desarma la familia. Se decidió ir y trabajar fuertemente para las internas, porque eso es lo que nos dice la carta orgánica, que tenemos que salir sí o sí a una interna. Así que fue convocada a una interna para el 14 de abril.